¡Juego amigos! Estamos en Toys in the Box y hoy vamos a abrir el Hot Toy del Guantelete del Infinito y a Baymax edición Diamond. Así que no se despeguen, ¡comenzamos! Y bien, juego amigos, pues estoy muy feliz porque tenemos dos cosas especiales para ustedes, ya lo vieron. Es Baymax, versión Diamond de Hot Topic, exclusiva de Hot Topic de la colección Diamond y el Guantelete del Infinito en Hot Toy a un cuarto de escala. Entonces, pues vamos a abrir estos dos. Empecemos con Baymax. Vamos a abrir al siempre querido Baymax. Vamos a hacer la apertura. Y está bien padre porque en la línea vienen todos ya con los trajes de batalla. Viene Gogo, viene Honey Lemon, Hiro, Wasabi, Fred en su disfraz. Y Baymax, con traje o sin traje, versión 6 pulgadas. Así que vamos a sacar a este muchachillo de aquí. Vamos a ponerlo acá. Listo. ¡Tocutú! Y vamos a echarlo. ¡Está bien bonito! ¡Guau! ¡Vean! Estas ediciones son súper bellas. Hay villanos, hay personajes, hay princesas, compañeros de princesas versión Diamond. Y pues bueno, ahora tenemos a Baymax. Vean nada más qué cosa tan hermosa mueve la cabeza. Vean, vamos a girarlo. A darle una vuelta. Porque tiene todos los detalles cubiertos. Las partes de las coderas, rodilleras, los pies, por así decirlo. Todas las partes que tienen una marca especial. Pues vienen en un gris plateado y con diamantina. Esto está hermosa la versión Diamond Edition. Y vamos a ponerlo por aquí. Sí mantiene equilibrio solito. ¡Gracias Funko! Y pues bueno, es exclusivo de Hot Topic Juego, amigos. Para que lo pidan, lo consigan. Si van a Estados Unidos, lo busquen. O qué mejor que venir aquí a Toys in the Box a conseguirlo con la comodidad. De que está aquí en la Ciudad de México, en la calle Miguel Hidalgo, número 9. Entonces, ya lo saben. Vamos a abrir el Hot Toy. Que está increíble del guantelete infinito. Y el empaque está increíble porque vean. Viene la mirada de Thanos aquí. Entonces, vamos a sacar esto. Viene muy bien protegido. Ya, vamos a poner este por acá. Y está increíble porque en la tapa, en el empaque, dice que tiene efectos de luz y de respiración. Entonces, vamos a abrir. Vamos a sacarlo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Guau! Vean, para que lo tengan en la vitrina junto a todos sus Hot Toys de Avengers. ¡Oh, qué hermoso! Y es, obviamente, Avengers Infinity War. ¡Qué bonito! ¡Guau! Vean, vamos a darle un ojo a todos los detalles. La pintura del cromado está precioso. Tiene tonos más oscuros en ciertas partes. La textura está increíble. ¡Qué cosa tan bella! Y pues bueno, ya viene posado en su base porque tiene que tener una estructura muy bella, muy hermosa. Y está muy ligero. Entonces, está padrísimo. Vean nada más. Cómo se ve todo el mecanismo. Y la textura de las piedras es precioso. ¡Guau! Entonces, aquí abajito, viene para poner pilas, para el on y el off. Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí. Y viene su bello manual. ¡Está increíble, juega amigos! Esto lo pueden conseguir aquí en Toys in the Box en Miguel Hidalgo número 9. Está padrísimo, vean. Neta, es algo sumamente hermoso que deben tener en su colección. Ya sea el guantelete o a Baymax. Y vean todo lo que tienen para todos ustedes. O sea, está Play Arts de Capitán América. Hay Funkos. Hay DC. Hay Marvel. Hay Street Fighters. Hay de todo para todos. Hot Wheels. Y pues bueno, vamos a ver posteriormente en otros videos qué más tienen para nosotros. Pero mientras nos quedamos con estos dos. Están preciosos. El Baymax edición Hot Topic Diamond. Y pues el guantelete del infinito que pueden conseguirlo aquí en Toys in the Box. Con la comodidad de que pueden venir a la tienda a ser apartado, pagado con efectivo o pago con tarjeta. Así que vengan, vengan, busquen la tienda o busquen en línea. Y disfruten de todas las comodidades que tienen para nosotros. Y de todos los productos hermosos para completar nuestras colecciones. Yo soy Marisol. Les mando un super beso. Y nos vemos a la próxima de estos juegos, juguetes y coleccionales. Adiós. 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 Adiós.